Bueno, pues bienvenidos a la clase de prueba de hoy. El día de hoy tendremos un workshop sobre la clase de UI en la que podrán crear una aplicación para un smartwatch. Bueno, para contarles un poquito más de nosotros, no sé si ya nos conozcan. Nosotros somos DevF y somos una escuela de programación. Somos la escuela de programación más grande en toda Latinoamérica. Además de esto, fuimos la primera escuela en México y a la fecha tenemos más de 5.000 alumnos que se han graduado en más de 105 generaciones. Y bueno, para que tengan un poquito más de contexto de quiénes somos y qué reconocimientos tenemos, pues en el año 2017 fuimos escogidos por Redbox como la startup más innovadora de México. Posteriormente en el año 2018, Forbes nos eligió como una de las promesas de negocio. Y el siguiente año fuimos elegidos por Google como una de las mejores empresas. Entonces fuimos elegidos para participar en su aceleradora. Y además ganamos el premio del BitLab como el mejor bootcamp en Latinoamérica. El BitLab, para los que no sepan, es el Banco Interamericano de Desarrollo. Y pues estuvimos ahí compitiendo con más o menos 60 bootcamps en toda América Latina. Y fuimos reconocidos como los mejores, así que pues les aseguro que van a tener una súper experiencia. Y para platicarles un poquito de todos estos 5.000 alumnos que hemos graduado, nosotros comenzamos en la Ciudad de México y después de eso nos fuimos expandiendo a diferentes ciudades igual aquí en nuestro país. Tenemos ya desde el norte hasta el sur. Y posteriormente fuimos abriendo diferentes sedes a lo largo de Latinoamérica. Entonces ahora sí que tenemos sedes desde el norte en Hermosillo hasta el sur en Chile y Argentina. Entonces pues ahí nos podrán encontrar en un futuro cuando todo se termine en nuestras sedes presenciales. Entonces, mientras tenemos la oportunidad de conectar con muchísima gente de otras sedes en las que no teníamos una sede. Y pues ahorita por cuestiones de la cuarentena y que nos pasamos a modo virtual, pues ya podemos estar más cerca de ustedes y podemos estar en todas las ciudades, ¿no? Ahorita hemos tenido alumnos de España, de Estados Unidos, de Francia. Entonces pues ya se está convirtiendo en algo internacional, no solo de América Latina, sino que llegamos a otros países. Y también pues para que sepan que están respaldados por grandes empresas que tanto han como capacitado su personal con nosotros como han contratado a exalumnos. Entonces pues aquí tenemos empresas como Rappi, Corner Shop, WiseLine, Uber, Google, Facebook, Microsoft. Miles de empresas que son pues muy importantes en tecnología. Y también otras empresas muy grandes como Liverpool, Coppel, Bancomer, que pues tal vez no son empresas que se dedican puramente a la tecnología, pero que tienen su rama de tecnología. Y pues aquí es donde están nuestros alumnos pues rifando y haciendo cosas muy, muy padres. Y bueno, como sabemos que ahorita es una situación muy complicada para todos en el mundo, pero pues no es momento para quedarnos sentados sin hacer nada, sino que es momento de aprender y evolucionar. Queremos invitarlos a que apliquen a una de nuestras becas. El procedimiento es súper sencillo, en un ratito les voy a poner el link. Lo único que tienen que hacer es llenar un formulario que les va a tomar unos 10, 15 minutos. Llenar ahí por qué les gustaría participar y por qué les gustaría ser parte de nuestra comunidad. Y nosotros les contestaremos para que sean parte y puedan tomar esta beca. Además del curso de UI que van a tomar ustedes, tenemos otros cursos como Cinta Blanca, Cinta Roja y Cinta Negra, que son nuestros tres cursos de programación. Tenemos también nuestra rama de Data Science e Inteligencia Artificial, este de UI que pueden complementar con UX, o también el de Marketing Digital con e-commerce. Y bueno, como les comentaba, nosotros somos una escuela que era presencial hasta que empezó el COVID. Y lo que más nos gusta a nosotros es la parte de la comunidad. Entonces, pues nos preocupaba mucho cómo iba a transmitirse eso, cómo se iba a vivir ahora que fuera virtual. Y aquí les quiero poner una fotito de la primera generación, de pues muchos caras súper felices y disfrutando, y han tenido una experiencia increíble. Entonces, ahorita ya vamos por nuestro quinto, quinta generación digital. Entonces, pues, está muy padre y les prometo que van a tener una súper experiencia. Y bueno, un poquito ya con temas más técnicos. Comenzamos el siguiente curso el 17 de agosto. Las clases son de 7 de la noche a 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y en el caso de su curso de UI, sería martes y jueves. Y como les dije antes, pues van a poder compartir aula con gente de toda Latinoamérica, que eso está increíble, porque pues ahí van a poder conocer tal vez a su próximo compañero de trabajo, tal vez si emprenden juntos un negocio, tal vez si se vuelven súper amigos, entonces cuando vayan, yo qué sé, a viajar a Guatemala, pues ahí ya tienen dónde hospedarse o con quién salir a tomar una cerveza. Y además, bueno, algo muy padre que estamos ofreciendo es nuestra modalidad de Smart Learning, que es a través de Campus, que es una plataforma desarrollada por nuestro equipo de tech que se utiliza solamente para nuestros alumnos, en donde ustedes van a poder visualizar videos, realizar ejercicios y todo lo que necesiten para complementar los cursos. Y bueno, como les decía, aquí pueden aplicar a la beca, en un segundito yo se los pongo en el chat. Y también si están interesados, contamos con paquetes. Entonces, si quisieran tomar los tres cursos de programación, tenemos este paquete que es de los tres cursos. O si están interesados ustedes de complementar su curso de UI, tenemos también este paquete de UX, que en unos minutitos BASA les dirá por qué valdría la pena que complementen estos dos cursos y salgan súper preparados después de esta cuarentena. Y yo quería recordarles que ahorita son tiempos difíciles y que tener un trabajo presencial es muy complicado, pero si ustedes tienen estas habilidades tecnológicas y empiezan a desarrollarse en estas cosas como UX, UI, Data Science, programación y todo, van a poder conseguir trabajos que pueden hacerse de manera remota y desde casa. Entonces, pues van a tener una oportunidad de mejorar su economía estando ahorita en cuarentena. También si quieren armar un paquete diferente, que sea, yo qué sé, UI con marketing, entonces me pueden escribir y con gusto les ayudamos a armar su paquete. Y bueno, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, ahí está Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y el mail para que se enteren de todos los workshops gratuitos que tendremos, los hackatones, charlas, tenemos todo el tiempo contenido muy padre para ustedes, siempre gratuito y siempre como con ganas de que sigan creciendo y sigan aprendiendo. Entonces, les recomiendo que nos sigan en redes sociales. Y pues eso sería todo. Ahora sí los dejo con Baza para que se presente y puedan comenzar su clase. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, pues ya me escuchan, ¿cierto? Ah, súper. Bueno, bienvenidos sean todos a esta sesión de prueba para el curso de UI. Mi nombre, como les platicaba ahorita Karen, es José Luis, José Luis Rosas Baza. Entonces, la gran mayoría, para evitarme o decir un nombre compuesto, lo que sea, me dicen Baza, que es mi apellido. Y pues llevo acá dando cursos en DF ya cerca de tres años. Aparte de eso, soy director de producto en una startup acá en México. Operamos en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. Somos Homely. Y nos dedicamos a todos los temas como de limpieza, sanitización, control de personal para que lleguen a hacer oficios en un edificio o en una empresa, cosas por el estilo. Nuestro lema es ser el sistema operativo de tu casa. Y como les decía, en las noches me gusta venir a dar clases y enseñarle a personas como ustedes, a chavos y chavas, que quieran entender de qué va todo este tema del diseño de productos. Y justamente, lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, vamos a tratar de hacer un diseño relativamente sencillo, pero que tenga todo el potencial del mundo, para que nosotros sepamos cómo hacer una aplicación, en este caso, para un Apple Watch. Y a partir de estos pequeños ejemplos que vamos a ir dando, vamos a tratar de entender cuáles son las partes que nosotros tenemos que empezar a construir antes de mandarlo a ingeniería, ¿sale? Siempre me gusta empezar todas mis sesiones, tanto de UX como de UI, hablando de la diferencia que hay entre cada una de estas. Porque, aunque vienen muy de la mano, no son necesariamente lo mismo. Piensen esto. Bueno, este meme, mucha gente, hay muchos bootcamps, muchas personas, incluso vacantes, que se venden o intentan venderse como UX y UI, cuando en realidad son cosas bien separadas y bien distintas una de otra. Nosotros, más que hablarlo como algo así integrado, lo consideramos como dos partes fundamentales dentro de algo que se llama una experiencia de usuario muy general, en la cual nos movemos desde la parte de estrategia, cosas muy abstractas, alcance de estructura, esqueleto o superficie. En las clases ya llenas, las veremos más a fondo de qué va cada una, pero sí me gusta darles a entender que en realidad lo que nosotros vamos a estar enfocándonos en la clase de UI es principalmente en estructura y esqueleto. Perdón, en superficie y esqueleto. Un poco estructura, pero es lo mínimo. Es decir, nos vamos a enfocar a cosas mucho más concretas que lo que hablaríamos en las clases de UX o incluso en los cursos de Exec Hacker que se abren eventualmente cuando hay gente como del área emprendedora, ¿sale? Entonces, ¿a qué me refiero con cosas concretas? Un diseñador UI es muy hands-on, es muy estar metiendo las manitas en una plataforma de diseño o animando cosas o incluso maquetando software. Es bien divertido porque justamente coincide en la sesión de hoy con un ejercicio que estamos haciendo en DF que es sobre cuáles son las vacantes y cuáles son las principales responsabilidades de cada uno de los niveles que estamos haciendo. Y es bien padre ver cómo ustedes, como diseñadores de UI en este caso, podrían tener un enfoque completamente de diseño y de animación o si quieren complementarlo con temas de ingeniería, se pueden meter como ingenieros de UX o ingenieros de UI. encargarse de hacer que no solo en un prototipo se vea bonito, sino que ya cuando ustedes toquen las cosas se sientan como magia prácticamente. Ojo, esto no es de ninguna manera limitante. Si no quieren aprender código, pueden ser diseñadores, tanto UX como UI. Si aprenden código, van a tener este punto extra. Pero, bueno, punto extra, como si la vida fuera una escuela, ¿no? Pero bueno, estos puntos a favor en el momento en el que ustedes estén haciendo, aplicando para trabajos. ¿Sale? Pero, ¿qué vamos con todo esto? Nosotros, cuando empezamos a entender cuáles son las partes del diseño, podemos tomar muchos enfoques. Esta parte me gusta mucho porque es tratar de entender cuáles son los diferentes roles que ustedes pueden llegar a tomar. Desde alguien que hace la estrategia de producto, que entiende de negocio, que entiende de dinero, que entiende presupuestos, hasta alguien que, como les digo, se dedica a hacer cosas súper, súper bonitas. Y entonces, todo el proceso de diseño va a empezar con cosas muy parecidas a esto. Rayones en una hoja de papel. Sharpies. Ojo, Sharpies, por alguna razón, creo que es la textura de la punta. Es muy satisfactorio hacer nuestros prototipos con este tipo de plumones. Solo un consejo que se pueden llevar si quieren diseñar cualquier cosa. Les sugiero que no la hagan con lápiz o con pluma o cosas similares. Esto, créanme, algo tiene ahí. No entiendo todavía, pero sé que las cosas sean más fáciles. De pronto, nos damos cuenta que tenemos que probar nuestras interfaces en entornos reales. Y a veces las interfaces se prueban en entornos que 0% tienen que ser con elementos digitales. Tal vez en algún momento creamos un prototipo y tal vez eventualmente construimos código. ¿Y por qué digo tal vez? Porque el trabajo de un diseñador de producto, tanto UX como UI, es tomar todas estas decisiones de inicio para que el equipo de ingeniería no se tenga que durar tres, cuatro, cinco meses en hacer algo que no va a funcionar. Y es lo que nosotros vamos a hacer en este momento. Vamos a tratar de construir en este preciso instante que no sé por qué se me trabó esta cosa, pero aquí estamos ya de vuelta. Vamos a tratar de construir una aplicación para un Apple Watch. ¿Qué les parece si hacemos una aplicación para hacer pagos? Consideramos que justamente ahorita, consideramos, perdón, que en este momento el tema de pagos sin contacto deja de ser solo como algo fancy o cosas como muy modernas y tecnológicas se convierten en una necesidad más o menos importante. Entonces, parte del diseño de producto, yo diría la parte más importante es resolver problemas reales y no solo hacerlo porque sí, que es lo que muchas veces llegamos a tener como este problema. Así que vamos a intentar hacer, a solucionar este tema. ¿Cómo hacemos que una persona pueda ir a comprar sin tocar absolutamente nada más que su pedido? Claro, podemos hacerlo con pagos en línea, pero cosas más inmediatas, quedémonos con esta intrafaz. Primero que nada, pues vamos a usar una plataforma que se llama Figma. Resumen de qué trata Figma. Figma funciona muy parecido a Photoshop, a Illustrator, a PowerPoint, a cualquier plataforma que ustedes me digan que trate de dibujar, pero hay un punto bien diferente, la parte de atrás. A diferencia de Photoshop, Illustrator, Paint, etcétera, lo que pasa en esta plataforma es que por detrás estamos teniendo un motor de renderizado web muy similar, de hecho no es similar, el mismo motor de renderizado web que tiene Chrome, que tiene la última versión de Edge, que es de Microsoft, etcétera. Así que prácticamente todo lo que nosotros diseñamos por atrás se están construyendo bloquecitos de código. Ojo, esto no quiere decir que vamos a poder hacer una página y nada más darle a exportar y ya vamos a tener un sitio funcionando, porque el tema de lógica es bastante más complejo. Sin embargo, sí podemos decir que exactamente lo que nosotros pintamos acá se puede construir en algo 100% real. ¿Vale? Entonces, pues comencemos haciendo primero que nada una diferenciación rapidísima entre estos dos elementos. uno es nuestro frame, que es, piénsenlo como nuestra área de trabajo, nuestra mesa de trabajo, nuestro artboard y los rectángulos, que son solo figuras. Básicamente, piénsenlo de esta forma. Nunca de sus vidas hagan prototipos y no solo en Figma, sino también en XD o en Sketch, etcétera. Nunca hagan prototipos basándose solo en rectángulos. Necesitan hacer que todo lo que va a funcionar esté dentro de un frame. Cuando llegamos a esta parte en las clases, nos damos cuenta de cuáles son todos los niveles que hay que entender en toda esta posición tridimensional de elementos en una pantalla. Piénsenlo, para no dar como una clase de tres horas en cinco minutos, piensen que este frame es básicamente nuestra pantalla. El cuadrito de LEDs, la matriz de LEDs en nuestro reloj. ¿Vale? Entonces, primero que nada, pues vamos a pintar este frame de un color. Y si se dan cuenta, acá yo tengo algo bien interesante. Se dan cuenta que yo ya no tengo que seleccionar colores como por ejemplo de este lado. Bueno, una parte fundamental del diseño moderno es hacer cosas mediante sistemas de diseño. Un sistema de diseño nos permite usar los mismos colores, los mismos botones, las mismas reglas, imágenes, estructuras lógicas de una pantalla, bueno, no lógicas, estructuras de información en una pantalla, perdón, en una serie probablemente infinita de productos sin que nosotros tengamos que rehacerlos cada vez. Y de hecho, ahorita lo que estoy haciendo es sacando los colores de un proyecto real, que es algo que tenemos en Combley justamente. y entonces, literalmente, todos mis amarillos van a ser este amarillo. Todos mis azules son este de azul. Y solo como para darles como un concepto, nosotros podríamos llegar a tener cosas tan complejas como barras de navegación, probablemente elementos de una lista, etcétera, etcétera. Pero ahorita, solo vamos a hacer uso de ellos para que no nos cause tanto conflicto. Así que, lleno de mi negro, mi color negro que establecí, acá de este lado. Y vamos a poner un pequeño botón. No un botón necesariamente. Ah, esto será más bien como un una especie de GIF. Ahorita vemos qué es lo que vamos a hacer. Sale. Entonces, simplemente, vamos a hacer algo muy sencillo. Acércate a la terminal. Acá, de este lado, también voy a sacar mi colección de colores. De la misma forma, están estructurados de inicio para no perdernos con muchas variantes diferentes. Selecciono mi color. Y simplemente, esto es una indicación para acercarse a la terminal. ¿Sale? Aunque, de hecho, esto está interesante. Esto ni siquiera sería nuestro primer frame. Nuestro primer frame, y déjenme hacer algo interesante, que es utilizar mis tamaños estándar. eso lo hice mal de inicio. Algo interesante que tenemos en Figma es la posibilidad de usar tamaños estándar para nuestras interfaces sin tener que estar midiendo o tratando de atinarle a ver si son ciertos. Literalmente, al alcance de un clic, te ahorras un par de minutos que estés googleando. Créanme, esto es de mucha utilidad cuando estamos haciendo cosas a mucha velocidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer, más bien, en vez de que esta sea mi acción, lo primero es tratar de elegir la tarjeta que vas a usar para pagar. ¿Sale? Para eso creo un rectángulo. Recuerden, los rectángulos sí pueden ir adentro de un frame, pero el frame es la parte básica de todo lo que estamos haciendo. Así que voy a darle un ¿Cómo se llama? Un breviario cultural ¿Sabían que los íconos y los elementos redondeados de iOS en realidad no son rectángulos? Se llaman rectánguloides y son una función matemática de un elemento de un solo lado. Solo para que vean el tipo de enmerdadas que después nos ponemos a ver en clase. Es muy chistoso lo que llegamos a entender ahí. ¿Vale? Entonces, supongamos que esta persona tiene estas tres tarjetas. Y lo único que vamos a hacer en nuestra aplicación lo único que vamos a hacer es que pueda elegir una de esas cartas después va a mostrarse una animación que nos muestre que vamos a tener que acercarnos a la terminal y finalmente al acercarnos vamos a dar un mensaje de pagado. ¿Sale? Entonces, primero que nada le doy título a cada una de mis pantallas. Hay algo bien interesante que muchas veces pasamos por alto. El texto es una de las partes más importantes del diseño de un producto. Y si ustedes vienen como del diseño gráfico del diseño más artístico eso pues a lo mejor es contradictorio pero pensemos algo nosotros estamos diseñando cosas que probablemente una persona del otro lado del mundo va a estar utilizando. Ustedes no van a poder irle a explicar así que el texto nunca lo podemos dejar de lado. Así que vamos a darle una ayudita a nuestro usuario diciéndole qué es lo que tiene que hacer en cada una de las partes. Selecciona tu tarjeta. Después que seleccione el azul para hacerlo más sencillo vamos a hacer que se quede acá abajo y que diga esto acércate a la terminal. ¿Cómo lo teníamos en esta pantalla que habíamos dejado inconclusa de hace unos cuantos minutos? ¿Sale? Entonces la acción es muy simple dijimos vamos a darle click que nos mande esta pantalla y después que nos dé la acción de estar haciendo estas animaciones bien curiosas. ahí está entonces vamos a quedarnos con esta parte de inicio y vamos a hacer una cosa muy simple ya tenemos dos pantallas y vamos a conectar una con la siguiente para eso Figma tiene integrado ya la herramienta de prototipado nosotros tenemos que ir a InVision a Marvel App o a todas estas herramientas que existen allá afuera y que ya lo hacen porque Figma lo tiene todo integrado por eso me gusta mucho dar clase con ella y no solo dar clase es lo que utilizamos en Homely porque de verdad desde mi punto de vista es probablemente la mejor y sobre todo la que se actualiza más seguido es decir la que vas a tener más cosas nuevas que probar a cada rato dato curioso siempre cada batch de UI hay algo nuevo que el batch pasada no había siempre como que les digo esto no se puede y de pronto me dicen ah ya lo logré y nos damos cuenta que hay una actualización eso me encanta de Figma entonces ah por ejemplo este este elemento que nos pone un simbolito de más ayer literalmente que di clase de UX el miércoles no estaba pero bueno básicamente lo que estamos haciendo aquí es una conexión nos quedamos con un elemento que nos empieza a decir cómo vamos a navegar ¿de acuerdo? y entonces vamos a prototiparlo podemos elegir incluso en qué dispositivo queremos que se vea y vamos a darle play a ver qué tal se ve nuestra plataforma por ahorita en realidad es muy sencillo algo bien interesante todo está basado en web por lo cual sus prototipos no se tienen que estar grabando tienen control de versiones nunca van a perder su trabajo y eso todo eso lo vamos a ir viendo ¿vale? entonces ahorita lo que tenemos es esto sale hasta ahí vamos bien vamos a agregar un elemento más solo para darle más caché a nuestro producto a esto vamos a ponerlo de un tamaño un poquito más grande y acá abajo vamos a poner que es la terminación uno, dos, tres, cuatro listo y vamos a ponerle un color blanco que sea mucho mejor que lo que tenemos ahí ¿sale? ahora bien vamos a agarrar estos elementos copiar y pegar y vamos a organizarlos de este lado y vamos a hacer algo bien divertido ahora sí recuerden que habíamos hecho esta conexión en la vista de prototipo pues ¿qué creen? esto que tenemos ahorita es muy sencillo un botón sin chiste pero podemos hacerlo mejor y eso lo vamos a hacer mediante un elemento que se llama transición inteligente que es parte de un tema que vemos por ahí de la sesión número 6 número 7 ya es de los últimos temas que vemos que son las microinteracciones ¿cómo hacemos que las cosas funcionen de mejor manera? ¿sale? en este caso vamos a crear una animación le damos aquí a nuestras propiedades de interacción esto es lo que puede hacer y esto es como lo va a resolver cambiamos por animación inteligente y van a ver qué es lo que va a pasar ahorita les explico cómo funciona este rollo ¿se dieron cuenta? se ve un poco con lag en la transmisión pero al final del día lo que tenemos es algo mucho más fluido que le va a ayudar al usuario a darse cuenta que las cosas no simplemente pasaron sino que de dónde venimos el chiste de las microinteracciones es que estamos dando feedback le estamos dando retroalimentación al usuario para que entienda qué rayos está pasando en cada uno de los momentos así que simple y sencillamente vamos a continuar y vamos a darle un poquito de animación a esta chunche de acá para que se vea un poquito más linda voy a agregar tres estados más como si nosotros estuviéramos en un proceso de espera ¿sale? entonces simplemente hacemos las conexiones que en este caso hagamos que sea después de un delay muy sencillo de tal vez unos 100 milisegundos siempre vamos a trabajar sobre milisegundos que tarde unos 400 milisegundos hagamos lo mismo de este lado se tarda en iniciar 100 y se tarda en terminar 400 así que vamos a tener una animación que va a durar más o menos un segundo poquito menos y vamos a hacerla un poquito más larga para que se note de mejor manera también vamos a ver cuando estemos viendo todos estos temas nos vamos a dar cuenta de cuáles son los mejores valores para trabajar siempre enfocados en que sean cosas de que sean transiciones de entre dos entre un cuarto de segundo y medio segundo sobre todo por cuestiones de usabilidad y de elegibilidad de lo que estamos haciendo de acuerdo así que si se dan cuenta parece como que está buscando y cuando termine de buscar simplemente vamos a hacer esto otro vamos a hacer que esto suba que cambie de color a un color mucho más sencillo y que diga aprobado es más vamos a hacerlo así como muy muy de colores que empiece en un amarillo lindo y termine en un azul ¿qué color puede terminar? ese azul me gustaba al final ah mira creo que eso lo sé bien ¿sale? entonces vamos a terminar nuestro prototipo de una manera muy sencilla jalando otra interacción esperamos que se abra after delay y que tarde en este caso queremos que sea mucho más rápido así que hagamos que esa interacción tarde que nos parece 300 milisegundos para que sea mucho más rápido el efecto de aprobación ¿sale? así que vamos a inicio abrimos nuestra pequeña aplicación seleccionamos una tarjeta se pone a buscar y de pronto nos aprueba el pago este tipo de cosas que nosotros vamos a ser capaces de construir y de diseñar durante nuestro curso de hecho si se dan cuenta échense una vuelta a lo que estamos haciendo tanto en DBF como lo que estamos haciendo en Homely MX y la verdad es que se van a dar cuenta de todo lo que nosotros estamos construyendo y son las cosas que a mí me gusta hacer que ustedes puedan lograr al final del día lo que estamos haciendo en DBF siempre es abogar por la capacidad de ustedes como alumnos como profesionales de generar un impacto en su entorno y en su entorno dígase su familia dígase del país la ciudad del continente del mundo y es un placer de verdad para mí poder estar explicándoles y ayudándoles a entender este tipo de cosas que a veces se ven como muy abrumadoras desde afuera cuando en realidad nos damos cuenta que pudimos hacer una pequeña plataforma diseñar una pequeña plataforma en 5 pantallas y más o menos 20, 25 minutos obviamente este trabajo se puede poner bien complejo y de pronto llegamos a un punto quería mostrarles este justamente donde las cosas se pueden poner muy difíciles como en una landing page si a ustedes les gusta el tema de hacer diseños para esto o todavía más grandes como sistemas completos piensen en todo lo que ustedes tendrían que trabajar para diseñar Amazon porque Amazon parece algo sencillo y a veces hay muchas hay muchas situaciones en las que podríamos creer que hasta peca de sencillo o se ve como como que le falta algo sin embargo son interfaces muy bien pensadas si tienen un iPhone yo soy súper fan de los iPhones no sólo por su diseño exterior sino por cómo cómo hacen accesibles y a veces completamente cero accesibles algunas cosas pero me gustan esos riesgos que se toman échense una vuelta a cualquier plataforma a cualquier app store vean las cosas increíbles que ustedes pueden ver algo que los impresiona y se van a dar cuenta que al fin del día cuando nosotros empezamos a destazar a desmenuzar cada una de estas partes es algo mucho más sencillo que de lo que podríamos pensar en un inicio y las cosas se ven bastante más cercanas a la realidad y algo bien interesante es que por ejemplo algo que me quedaba de deuda para ustedes explicar es el hecho de que nosotros podamos llegar y literalmente sacar snippets de código o sea recortar cachitos de código para que los desarrolladores puedan construir justo lo que nosotros queremos de la manera en la que nosotros lo planteamos porque una experiencia no sólo viene desde lo que haces en un prototipo una experiencia viene de la gestión del proyecto viene del desarrollo del producto viene de la fase de pruebas incluso de la fase de negocio así que mientras ustedes estén más 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 metidos en este rollo van a ser más felices si es que no está incorrecto decirlo de esa forma pues creo que eso es todo de esta parte pero me gustaría que me dijeran si tienen alguna alguna pregunta porque pues justamente para eso es que tratamos de estar en estas sesiones ¿alguien por ahí? mientras voy a ponerle nombre porque me estresa ver pantallas sin nombre es una muy mala práctica que después se vuelve muy confuso al momento de estar gestionando probablemente 100, 150 pantallas en un proyecto aquí hay una pregunta en el chat no todo bien super pues espero que les haya gustado de verdad se pone muy divertida la clase de UI es mucho 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 más hands-on más no sé requiere más tiempo que UX pero me gusta al final del día creo que algo que me gusta hacer en el trabajo y es bien chistoso está padre porque diseñar interfaces la parte visual se vuelve básicamente como mi yoga o como mi momento de meditación en el trabajo en realidad como les digo al final del día la toma de decisiones es la parte más importante de todo el diseño del producto pero esto es muy satisfactorio ver cómo funciona ¿sale? y pues creo que eso es todo de esta parte Karen no sé si tengas algo más que contarles no pues muchas gracias Baza ya vieron que interesante y que rápido y que pro puede quedar en unos minutos entonces imagínense todo lo que van a poder crear después de estar un mes con este Sensei entonces pues les recomiendo mucho aplicar a la beca ya les puse en el chat el link para que apliquen como les digo es les va a tomar muy poco tiempo pero échenle ganas porque estamos recibiendo muchos muchos solicitudes y pues nos encantaría ayudar a todos pero no se puede así que únicamente las mejores respuestas son las que van a obtener esta beca entonces pues traten de hacerlo este fin de semana para que tengan respuesta y puedan empezar a tiempo y les recuerdo que comenzamos el 17 de agosto si tienen otra duda o quisieran comprar un paquete o algo así pueden escribir a hola arroba dbf punto mx y pues eso es todo muchas gracias por haber asistido a la clase de hoy y esperamos pues verlos el 17 de agosto y que sean parte de nuestra comunidad bonito fin de semana a todos bien dos muchas gracias Karen gracias a todos cuídense gracias gracias Gracias.